Fueron tus ojos a tu boca, fueron tus manos a tu voz Fueron mejor la inocencia, de mal tu esperanza Cuando llegaran para nacer, no sé decir de todo el mundo No sé explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré No sé explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré